Muy buenos días, amigo, amado, tú que nos escuchas en esta hora, día 21 de febrero, 4 y 48 de la mañana, en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio del cántico que empiezan ya a escucharse de las aves que adoran al Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, nosotros también estamos aquí, puestos de acuerdo para adorarlo, para glorificar su nombre, Padre toma en control este mensaje de esta palabra y permítenos encendernos en tu fuego poderoso, para poder ponerlo por obra, Señor, para que seamos guiados y enseñados por tu Santo Espíritu, Señor. Muy bien, la palabra de hoy está en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, en el capítulo 10, los versículos desde el 26 hasta el 30 en marco. leyendo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor cuidará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero otra vez da la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con lituperios y divulgaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también, os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún, un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Podemos ver, podemos ver, podemos ver, la exhortación, que nos hace hoy el Señor, a no pecar. Pues su palabra dice, por cuanto todos pecados, han sido destituidos de la gloria de Dios. Cuando pecamos, sabemos que la consecuencia, sencillamente, es la muerte. Pero cuando venimos a la presencia del Padre, nos arrepentimos. Recibimos a su Hijo Jesucristo. Somos perdonados, somos sanados, somos liberados. Y recibimos vida eterna. Sabemos que la historia de la humanidad ha sido dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Gloria al Señor. Señor, que la Biblia, la palabra de Dios, está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo. Sabemos que, en el Antiguo, está la ley de Moisés, quien como lo pudimos ver, habla de aquel que, por el testimonio de dos o tres testigos, que lo viven, que lo hubieron, que lo hubieron, señalaron, que habíamos estado en pecado, simplemente muría irrevisiblemente. Y será antes de Cristo. Pero al venir, nuestro Señor, nuestro Salvador, todo esto cambió. recordemos que juan 3 16 dice porque de tal manera ha amado dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna sabemos que cristo ha venido a darnos vida porque él es el camino la verdad y la vida pero cuando nosotros después de conocer a cristo seguimos pecando ya no tenemos justificación porque sabemos del juicio final pero sabemos que hay alguien que está a la diestra del padre dice que vino y lo entregó todo por nosotros un día volverá él pagó un precio para que nosotros hayamos sido limpiados sanados perdonados pero si volvemos al pecado sin conciencia del pecado ya no estaremos en esa grasa sino que sencillamente estaremos a la expectativa del juicio del juicio final y que le podrá tocar aquel que ha conocido y ha dejado atrás y ha puesto en poco el sacrificio de cristo la guía del espíritu santo tremenda palabra es esta si es una palabra para examinar para leer para meditar pues sabemos que el amor de dios dice también el 17 porque no ha enviado dios a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él muchas veces creemos y miramos más la parte dura de la palabra el señor simplemente nos está advirtiendo porque desde los tiempos de adán y eva cuando el hombre tomó del fruto del árbol que estaba prohibido tomar desde ese momento le fueron abiertos sus ojos y aprendimos a conocer lo bueno sabemos que lo bueno que le agrada a dios que no le agrada a dios y es por eso que debemos estar alertas alertas en espíritu la única forma de fortalecer nuestro espíritu es la oración la lectura de la palabra velando estando en esos tiempos de intimidad con el señor cuando hemos visto que hemos ganado peso que nuestro estado físico está en malas condiciones hacemos un sacrificio de ir al gimnasio de pagar una mensualidad de asistir durante una o dos horas llevando a nuestro cuerpo al límite y sabemos que si estamos en esa dieta no podemos comer grasa no podemos hacer muchas cosas porque entonces perderíamos ese esfuerzo y esa dedicación cuanto más no debemos hacerlo si sabemos lo que puede ocurrir si no tenemos cuidado con todas las tentaciones con toda la contaminación a la que estamos expuestos por eso en esta hora llamado te invito aquí recuerdes veas no sé cuál es tu tiempo cuál es tu época pero desde niño estoy viendo una y otra vez películas que simplemente tienen el mensaje retroceder nunca rendirse jamás la 1 la 2 la 3 y tienen diferentes nombres diferentes películas a eso nos insta el señor en esta mañana a retroceder nunca a rendirnos jamás a permanecer en su presencia a permanecer en su palabra posándonos en medio de las aflicciones de las tribulaciones muchas veces cuando queriendo hacer lo bueno delante del señor somos estorbados somos tentados pero el mismo cristo fue tentado para desobedecer al padre para dejar de honrar cuanto más nosotros que somos pequeñitos pero si permanecemos en la fe en esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve aguardamos la promesa del espíritu quien viene a convencerlos de pecado a guardar la promesa que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes que si perseverarán veremos la presencia del señor porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará dice la palabra cristo que es el que ha de venir vendrá y debemos estar preparados como sentinela en medio de la noche ese es el mensaje de esta mañana invitándote a estar alerta a todas las artimañas que el enemigo usa pues sabemos que él solamente vino a robar matar y a destruir pero si nosotros le creemos a dios nos fortalecemos en cristo jesús sabiendo que él es el camino la verdad y la vida que ya él venció para que nosotros también podamos vencer y seguimos corriendo con paciencia hacia nuestra meta recibiremos ese gran galardón ese premio recordemos que dios es un dios justo un dios de amor y él simplemente nos anhela y quiere que todos estemos ante él en su presencia pero la pregunta es queremos nosotros estar en la presencia del señor le amamos tanto nos amamos tanto para perseverar para insistir para apartarnos de que aquellas cosas que nos hacen daño creen en el señor jesús y serás salvo tú y toda tu casa cree sigue y verás la salvación dios se bendiga en esta mañana y que sea el señor dándote el discernimiento recuerda que vivimos bajo la gracia que estamos en una esperanza viva de recibir ese gran galardón pero el reino de los cielos lo arrebata a los valientes aquellos que luchan incansablemente para recibir su bendición cuando el pueblo de israel fue sacado de egipto después de haber durado 40 años dándole vueltas al desierto y el señor en manos de josué empezó a entregar la tierra prometida tenían que luchar una y otra vez una y otra vez en contra de los enemigos nosotros seguimos luchando una y otra vez día tras día es una batalla permanente pero sabemos que la tierra prometida está que la tierra que fluye en leche y miel ya está para nosotros alcancemos y alegrémonos de permanecer en la presencia del señor para alcanzar tal misericordia a nuestras vidas un abrazo fuerte y que el espíritu santo te guíe y que jesucristo se convierta en tu señor y tu salvador anhelalo guárdalo guárdalo y persevera y verás tu victoria en el nombre poderoso de cristo jesús la gloria y la honra sea al que está sentado en el trono y al cordero inmolado jesucristo bendiciones feliz día gracias gracias